Estuvimos con Rocío y aparte me encontré con Pamela, ella fue herida, ustedes lo recordarán, en un tiroteo con 7 tiros en Matanza, en Richeri en un tiroteo, y la verdad una alegría verla bien, siempre seguimos en contacto, pero verla bien seguido de su tratamiento de recuperación y también sirve mucho para que le transmita su experiencia a Rocío de cómo se recuperó, cómo volvió a la fuerza, así que yo la vi bien a Rocío, mañana se va a someter a una operación, así que con toda la fuerza y poniéndonos a disposición de ella. Estaba muy contenta que estuvieran presos, todo lo que hicieron, esa barbaridad de haber entrado en la comisaría primero de San Justo de la Matanza y haber hecho lo que hicieron sin ninguna piedad y reconfortado en la valentía, en el coraje que tuvo ella en el enfrentamiento y que tuvieron sus compañeros y le comuniqué lo que la gobernadora se había comprometido, que yo ya firmé su ascenso, igual que de todos los compañeros, un ascenso extraordinario por la valentía que tuvieron dentro de la comisaría primera. Detenidos ya hay 6, los 2 que todos conocían, más los 4 que se procedieron esta noche, y para nosotros es una causa que seguramente va a seguir con investigaciones, que estamos trabajando fuertemente con la fiscalía y particularmente hablando yo casi todo el tiempo con el Procurador de la Provincia, el doctor Julio Conte Gran, siguiendo esta causa que para nosotros tiene que estar preso hasta el último de los que intervinieron en este intento de liberar, pero no se liberó a nadie. ¡Gracias!